El miércoles de ceniza es un día santo cristiano, considerado como el primer día de cuaresma de acuerdo a los calendarios litúrgicos, católico y enclicano. Es una celebración que consiste en imponer durante la misa una marca de ceniza en forma de cruz en la frente de los fieles. De acuerdo al libro de Génesis contemplado en la Biblia, la imposición de ceniza es considerada un signo de humildad representando el origen y el fin del ser humano. Este año, debido a la pandemia, la ceniza se esparció con todas las medidas sanitarias en la cabeza y no en la frente como se realizaba en años pasados. Sigifriedo Noriega Barceló, obispo de la diócesis de Zacatecas, informó que en la Catedral Basílica hubo tres humilías a las 7, 12 y 19 horas. El obispo explicó que se dieron alternativas para realizar la imposición de ceniza. La primera de ellas es que fuera de manera presencial, pues en cada parroquia se estableció horarios y en el caso de los que no pudieron acudir, se proporcionó una cantidad de cenizas a una persona para que ésta la llevara a su familia.